¡Suscríbete al canal! En vivo aquí en Canal 4, cortito, cortito, por suerte el horario del partido clásico no va a ser a las 5 de la tarde, la verdad va a ser 6 y media, no es lo ideal, tendría que haber sido a las 21 horas como por ejemplo Peñarol Defensor, pero estamos espalda con espalda, todos aquí en el fútbol me parece a mí, junto a la Asociación Guaya de Fútbol, junto al Ministerio de Interior, para que sea la AUF con el apoyo del Ministerio, que fijen los horarios, las canchas y las condiciones, no puede ser que una manga de delincuentes de los dos lados digan qué día se juega, a qué hora se juega, digan que por pandemia sin público, que era lo otro absurdo, pero hasta si puede ir gente o no, antes lo definían los delincuentes. Ahora que lo decida la AUF y que el Ministerio apoye, el fútbol se tiene que jugar a la hora que se tiene que jugar y los ministerios tienen que darnos las seguridades del caso, por eso estoy contento que por lo menos nos va a ser a las 5 de la tarde con 35 grados, en verano un día de semana y pasó para las 6 y media. Lo otro que quiero decir, ¿VAR para todos o para nadie? Me parece un espanto que se piense VAR para 20 partidos, ya no llega para el Clásico, después lo vamos a estar hablando, ¿VAR para todos o para nadie, señores? ¿Dónde se vio digitar en esta fecha? Ustedes dos tienen VAR, ustedes dos no tienen. Por favor, con todo lo lío que hay con el VAR, encima hacer dos campeonatos en uno. ¿Se imaginan un campeonato en donde algunos partidos, si empatan, tienen que definirse por penales? Otros si empatan, van a largue y otros si empatan un punto para cada uno. ¿Se imaginan un campeonato así? Eso es poner VAR para mí en algunos partidos sí y otros no. Así que, por favor, ideas locas, no, para eso estoy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Eduardo Rivas? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto de siempre, un saludo para todos y coincido plenamente. Y además un detalle agradable en relación al tema de la fijación del horario del partido clásico, me parece mucho más racional el horario que quedó. Se reaccionó rápido, me parece que tuvo él. Sí, pero el tema es que me parece que el fútbol alguna vez va a tener que agotar todo antes de que, todos los contactos previos, antes de que se fijen los horarios, agotar todas las variantes y las posibilidades y cuando se fije, quede fijado el partido. No puede ser que se fije a las 5 de la tarde y después sale todo el fútbol a pedir el cambio de horario, porque se hace cambio de horario para todos los partidos. ¿Tengo la sospecha que el fútbol lo pidió a las 5? Porque si pedís consejo a la Comisión de Seguridad de la UF, ¿qué te dice? Juegue a las 5. No jueguen, jueguen sin público, no molesten. Y entonces el Ministerio dice, ok, a las 5 y después van al otro día, no, me equivoqué, queremos más tarde. Pero me entendés todo el razonamiento en cuanto a que es un desgaste permanente en ese sentido, entonces algún día llegará. Exactamente. Yo estaba pensando, el día que vuelva el público a la cancha, el clásico que es a las 2 de la tarde, a las 2 en mediodía, a las 10 de la mañana, el día que vuelva la gente... Y sin público, el día que vuelva va a ser sin público. Pero por eso, porque si en un partido donde no va a haber gente en la tribuna, donde no va a ser necesario evacuar al público, y lo fijamos a esa hora es complicado. Y respecto a lo del VAR, ¿se acuerdan la película que decía Suspicacia? ¿Se acuerdan? Sí, cómo no. La vieron todas. Si habrá vivido usted situaciones así. Bueno, la Suspicacia va a estar en el día, lo dijimos el día pasado acá, es un verdadero disparate cambiar las líneas sobre la marcha. Y que los partidos sean, por leerla distinta. ¿Quién digita? ¿Quién se arroba el derecho de decir este partido sí, este no? Por eso. Jorge Segre, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué lindo saco. ¿Le gusta? Sí, la camisa rara es. No, no es camisa, no es remera. Me parecía que fue... Albe vino el otro día a remera, es la primera vez en todo el ciclo del diario de lunes que no me ponía la cara. No, me parece bien. Camiseta, camiseta. Pero yo pensé que la suya venía con una S de Superman. Bueno, ¿quiere decir algo con respecto a esto? Tengo un invitado. A las dos cosas. Tengo un invitado por Zoom que es tremendo. A las dos cosas. Con respecto al horario del clásico, a ver, hace muchísimo tiempo que adentro del estadio no hay lío. Habiendo público, ¿no? Sí. O sea que el problema no es adentro, el problema es afuera. Y yo entiendo que es mucho más fácil controlar de día que de noche. No importa si es a las dos de la tarde o a las cinco, pero no es lo mismo controlar no afuera del estadio, en la ciudad. ¿Entendés? O sea, porque como la gente no puede ir... No, yo no propongo nada. Yo digo, es más sencillo. Pero el tema es si un día llegan a jugar en semifinales de Copa Libertadores de América, te lo fijas a las nueve de la noche, ¿qué hace ahí la policía? Yo estoy de acuerdo, pero si vos podés minimizar los riesgos... Sí, yo suspendería el fútbol de por vida. No. ¿Sabés cómo minimizar los riesgos? No estoy de acuerdo, estoy dándote una explicación de por qué. Yo le digo lo mismo cuando se dice con el ministerio anterior, opino lo mismo que ahora. Muchachos, y yo sé que el ministro de la arañaga que se había ido a operar y estaba de vacaciones todavía, o de vacaciones, recuperándose. Licencia médica. Se reintegró justo el día siguiente. Para mí a él no lo habían... Yo conozco, doctor la arañaga, lo que quiere es... Muchachos, ustedes fíjen el fútbol que nosotros lo vamos a cuidar. Yo sé que esa lamentaría de él, porque lo hablé con él. Yo no te estoy diciendo que esté de acuerdo, yo jugaría de noche. Yo digo simplemente que el motivo de fijar de tarde es por eso. Con respecto a lo ar, para mí hay un problema grande. No estoy de acuerdo que se fije en 20 partidos. Creo que semifinales, finales, pelea por el descenso. El partido de hoy rampa a Sudamérica. Claro, que es una final. Esos partidos, sí. El problema que tiene el VAR es que hay dos reglamentos distintos. O sea, vos con VAR adentro del área en un porner, podés ver 32 penales por 32 faltas. Por eso la suspicacia, por eso lo que decía la suspicacia. Permín, ya voy con Leo, ya voy con Leo. Fernando Alves, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Yo como lo recibo a los gritos. Como loco. Bien, bien, porque tenemos fútbol asiduamente ahora y lamentablemente lo que pasó que se suspendió el fin de semana pasado, pero ahora tenemos bastantes partidos para... Ahora vamos a estar charlando. Leo Sánchez. Yo voy por otro lado. Qué linda fecha se viene. Pensando en el clásico, ¿no? Qué partidos complejos que tienen los dos grandes. Peñarol Anubio. Y Nacional Wonders. Se la van a ver en blanco y negro. Cuac, estoy hoy, estoy tremendo. Título de Diario de los Años. No, qué sé, qué sé. Venga, venga, venga. Vene, iba a tirar de otra. Te tengo miedo de romper. No hagan estas cosas. Tenemos un invitado prestigioso por Zoom. No, 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 no. Ah, bueno. Bueno, histórico. Histórico, ¿sabes? Yo sabía. Yo sabía que iba a pasar. Escuchá. Lo único que le pedí es que no me rompa una Copa del Mundo. Una libertad. Escuchame una cosa. Televisión en vivo casi me mojan, me cortan. ¿Qué es esto? José, le habla al director. ¿Tenés el replay a mano ahí? Yo creo. ¿Voy a pedir el bar? No, no, no. ¿Voy a pedir el bar? ¿Voy a pedir el bar para sacar dos tarjetas rojas? Dos tarjetas rojas. Yo lo que le pido a todos los productores. Le pido a todos los productores del canal. Mirá, mirá tu espalda. La copa va a ser callada. Mirá, mirá. Pará, pará, pará. Quiero el bar, quiero el bar. ¿Qué iba a decir? Sergio, yo le pido a todos los productores del canal que mañana en Telenoche 4 esto lo pase. Ojo, no caminen por ahí. Falta un poco de coordinación, pero lo vamos a ir trabajando de a poquito. Bueno, saludos grandes para todos. Permiso. Tenemos el bar para ver qué pasó acá. Ahora vamos a hablar del bar. Pero tenemos un invitado muy especial. Rivas dice, ¿hace cuántos años hace que está acá en el canal? 34. ¿Es el decano? Sí, hace 34 años que está Rivas y dice, y sigo viendo cosas nuevas. Ustedes ya lo habían visto todo. No, no, es interesante. Mire que a Sánchez Padilla le salió algún gato de la heladera. Por favor, gato de la heladera, esa es brava. Esa es muy buena. Permiso. ¿Tenemos el zoom acá? ¿Está pronto? A ver. Ahí está. Pero mire quién está. Está Sergio Marcarián. ¿Cómo le va? Un amigo de la casa. No es una cámara oculta, no es una broma. Está en serio. ¿Cómo le va, Marcarián? ¿Todo bien? Me veo enjaulado, pero estoy muy bien, gracias a Dios. Sí, se ve enjaulado porque parece que hubiese rejas ahí, ¿no? Está bien, está bien, está bien. En esa pantalla, pero no, no. Está sin rejas. Podemos hacerlo para... Vamos a ver que ya va a aparecer sin rejas también. Le damos la bienvenida y ya le tiro la pregunta. ¿Var para todos? Mi teoría es ¿Var para todos o para Naides? ¿Usted qué opina? Es otro. Es otro programa. Me gustaría a las autoridades arbitrales defender la posibilidad de ir progresivamente, como ha ido la Confederación Sudamericana, progresivamente, primero para finales, después finales y semifinales, después ya se metió en cuartos y ahora progresivamente van entrando en etapas decisivas. No es algo fácil de instrumentar. Yo no soy un especialista del caso, acepto las decisiones que toman. Lo que sí creo es que el VAR es bueno en tanto y en cuanto achica, achica, ¿no? Definitivamente termina con la injusticia, pero la achica. Así que estoy de acuerdo en que se aplique. Lo ideal sería que sea parejo, que se pueda hacer en todos los partidos, pero bueno. Habrá que aceptar. A alguien se le ocurre que, por ejemplo, VAR en Palmeiras River, pero no en Boca Santo, por ejemplo, ahora que hubo semifinales. En uno sí, en otro no. Es un absurdo, ¿no? Es decir, para mí es por fase, sí. Si decís a partir de determinada fase todos, como puede ser en campeonato, son 15 fechas de clausura. Vamos a suponer que el VAR llega para la décima. A partir de la décima, todos. Por lo menos tienen más de su problema ahí. Lo que pasa es que todo esto se generó a partir del VAR para el Clásico. Era un absurdo. Yo estaba en desacuerdo. De por qué, incluso mucha gente ahí está en desacuerdo de por qué digitar el Clásico, por qué digitar el Clásico, por qué poner el VAR. Mucho peor es el poner el VAR. Pero hay una cosa que pasa, que es que solamente cuatro estadios son capaces de recibir el VAR. También. De Nacional, de Peñal, del Estadio Centenario y creo que el de Wander. Entonces es imposible. No, pero Francine también. No, 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 no. No, bueno. No, pero los habilitados, ¿no? Los habilitados. Lo que dice Federico Corriento, pero lo que dice Jorge, la información correcta. Tienen que hacer un trámite. No, un trámite. Tienen que hacer gestiones para poner el lugar, para poner cámaras, ¿no? Sí, pero no los hicieron. Tienen que ir ver si está en condiciones, el Francine, por ejemplo, el Trócoli, por ejemplo, de poner el VAR. Perdóneme. Yo digo, ya hay diferenciación, ya hay diferenciación con el VAR de Copa América con el de Copa del Mundo, por ejemplo. Hay diferenciación. Lo dijeron cuando explicaron algunas situaciones. Lo que pasa, no me acuerdo de las cifras, pero vamos a poner, era 18 cámaras en la Copa América y había 36 en el Mundial. Por decir, dos cifras, pero más o menos. Es un VAR de Tercer Mundo. Sí. El que le acaso es un VAR de Tercer Mundo. Es un reglamento propio. Claro. Pero que permite distintas cantidades de cámaras. Sí, pero no permite que el correte, el relator, déjame ver, no. Bueno, pero aparte es muy distinto. En el básquetbol son en los últimos dos minutos de cada... Ah, vos lo que querés es ser pedido. ¿No es en todo el partido? No. ¿Y pedido por los clubes? Y son challenge, que se llama, como en el tenis. Eso también va a haber que aplicar en el fútbol. Porque esto es un absurdo. Igual yo digo una cosa, no lo van a cambiar, porque va a... Ah, lo van a cambiar, no por mí. Lo van a cambiar, lo van a cambiar. Hay tanchas que están habilitadas, por ejemplo, ¿no? O no están habilitadas, mejor dicho. Y rentistas, que tal vez no le habiliten el complejo para tener el VAR. El Prandi. O el Prandi, o el Huilla de Melo. Y se reúne, yo quiero VAR. Ah, bueno, querés VAR, jugar en el Centenario. Ah, pierdo la localía. Pierdo por todo lado. O no tengo VAR, o pierdo la localía. Decime cómo... Me están pasando por acá que Jointic se llaman Comebol y Tactic en UEFA. Son dos distintas empresas, digamos, además de las cámaras, dice. Acá me pone, le quiero agradecer al ex-árbitro Gustavo Méndez, me pone los únicos estadios homologados por la FIFA para VAR. Bueno, son los que decíamos hoy. Muchas gracias al Estado Centenario, Parque Central, campeón del siglo. El resto tiene que hacer un trámite. Tiene que hacer un trámite y en algún lugar es un tema de elevación con las tribunas. ¿Le puedo contar algo a Marcarián? Sí, lo tiene acá, Marcarián. Bueno, pero si no lo dejan hablar, puede ser invitado, es una locura. Sergio, pregunta, ¿a quién le beneficia tener VAR acá en el fútbol uruguayo? Y obviamente esta pregunta va con segunda por las quejas eternas que hay de los que tienen más poder que, teóricamente, dicen que se beneficia. ¿Eh? Y son los que más se quejan, los que tienen más poder. Bueno, sí, está bien. Pero yo le pregunto eso a Sergio. ¿Quién se va a ver más beneficiado? Yo digo que en principio se beneficia la justicia, en tanto y en cuanto, cuando un árbitro eventualmente tiene una duda o tiene un error, hay una tecnología y un grupo de colegas que pueden hacerle cambiar de opinión. Así que, me parece que el primer beneficiado es la justicia y por eso dije antes que el VAR le ha agregado justicia al fútbol, no la ha eliminado, sigue habiendo errores, pero es un acercamiento. Desde ese punto de vista hay que aceptarlo, habrá que buscar el mejor funcionamiento, que no se pierda tiempo, que haya más agilidad. En fin, una serie de cosas, pero me parece que es algo bueno que ha venido para quedarse. Yo me refería a equipos grandes o a equipos en desarrollo, Sergio, por eso que históricamente se ha dicho de que los árbitros, ya sea por presión, bueno, ni que hablar, cuando ya hablan de meter la mano en el bolsillo y otro tipo de cosas no comprobables, de las quejas que el VAR un poco podría beneficiar a esos equipos que juegan contra los grandes. Más que nada, te decía que iba con segunda, por eso, más allá de la buena explicación que diste recién. Sí, lo puedo entender, que uno está más protegido, siendo el equipo chico, está más protegido. La búsqueda de la justicia es preferentemente para los que tienen menos fuerza, o sea, desde ese punto de vista estoy de acuerdo contigo, o sea, la justicia lo que hace es poner a todos por igual y en eso beneficia al menos poderoso. Le voy a pedir a Marcarian que no se me vaya, tiene unos minutos más para estar con nosotros, ¿no? Un rato todavía, ¿no? Por favor, porque alguien tiene que pagar la fiesta. Hoy me comí, vio que la gente, algunos cantan Gorsi y se la come. Bueno, hoy me comí dos chivos, no sé si los puedo poner como estaban por orden o me cambian el orden, ¿me cambian? Bueno, me cambian. Acordate, Mauricio, que hay dos que no fueron, ¿eh? En Acompaña a todos sus acompañantes son enfermeros titulados y esto hace la diferencia. Además, es la única que te reintegra mil pesos por cada día que estés internado para cubrir tus gastos. Acompaña a enfermeros que te cuidan. Llama ahora al 0800-8939 y presta atención. Un acompañante de Acompaña hace la diferencia porque todos son enfermeros titulados. Acompaña es la única que te reintegra mil pesos por cada día que estés internado. Acompaña 0800-8939. Muy bien, y les digo también que me... ¿Usted qué opina? Yo a Yala, claro que sí. Porque si necesitas repuestos para tu camión Mercedes o Volkswagen o también para tu Sprinter, a Yala tiene repuestos seguros. Galicia y Yaguarón, a Yala vende porque a Yala tiene. Este año cumplimos 80 años. Cualquier problema que tengas con tu camión Mercedes o Volkswagen desde cualquier parte del país, llamás y a Yala te soluciona y te envía el repuesto al toque. El camionero viaja tranquilo porque sabe que en Ayala tiene repuestos seguros, en Galicia y Yaguarón. Por eso yo allá, lastimado Federico Paz. Le puedo preguntar a don Sergio Marcarián respecto a lo que discutíamos nosotros también, ¿no? Si es oportuno que algunos partidos lo tengan. Y en su carácter de entrenador además. Si eres tú del frente de algún equipo, ¿qué sentirías en una fecha? O sea, el equipo que puede estar peleando el torneo o la clasificación de la Copa o el descenso tiene la garantía del VAR y el que dirige él no. Si bien explicó recién que hay que hacerlo de manera progresiva la incorporación del VAR, no con el campeonato en marcha en estas condiciones. A mí me parece, por ejemplo. A ver, estamos de acuerdo en que lo ideal es que sea parejo, que se haga en todos los partidos. Eso es el ideal. Pero siempre ha ocurrido que hay cosas que por falta de recursos económicos, por ausencia de tecnología, por limitaciones de los lugares donde se tiene que transmitir, siempre lo que hemos visto últimamente es que ha habido progresividad. En la propia UEFA ha habido progresividad en el uso del VAR. Lo que yo tengo entendido es que el hecho de que se juegue en tal cancha o en tal otra me parece que no es un argumento muy sostenible, en tanto y en cuanto el VAR puede ser una sola unidad en donde en un lugar fijo reciba todas las señales de todos los partidos y actúe en consecuencia. Sobre todo ahora cuando la programación se hace de tal manera que se puedan transmitir todos los partidos. Así que me parece que es un tema que va a evolucionar, que se va a resolver y que Uruguay va a ser, definitivamente va a tener también la posibilidad a corto plazo de tener VAR en todos los partidos. Hay otro problema. No todos los jueces están habilitados para trabajar con el VAR. Hay un detalle que me pasa, que los de Europa son táctil y acá no. No debe ser tan complejo, que es análogo. No tengo una computadora, la puedo prestar. Le voy a hacer una pregunta a Sergio enrabada con lo que dice Fede. Hay muchos entrenadores que no quieren el VAR, odian al VAR. Yo estoy de acuerdo con el VAR. Lo mismo que acaba de decir Sergio es exactamente lo que pienso yo. Pero hay muchos entrenadores que no quieren. Entonces tu pregunta Fede, ¿cómo se sentiría un entrenador? Capaz que yo como entrenador, si soy de los que no quiero al VAR, digo, no, yo no quiero VAR. ¿Me explico? Y la pregunta Sergio... La pregunta es que yo no lo tenga y otros sí. La pregunta Sergio es si sabés, a nivel de Audev, si hay alguna postura tomada con respecto a este tema del VAR o si cada entrenador tiene su postura individual. Yo desconozco, no creo que Audev tenga una postura única. Pero he escuchado entrenadores que no quieren el VAR. Con todo el respeto por quien piensa diferente. Y si lo que buscamos es ser justos y si mi equipo con una intervención del VAR es perjudicado y la razón por la cual el VAR interviene tiene relación con lo que objetivamente ocurrió, hay que aceptarlo. No es justo tampoco beneficiarse por un fallo central. Así que me parece que hay que aprender a aceptar de que la justicia es importante y la justicia es antes que todo. Yo escuché argumentos de colegas súper respetables de que el fútbol tiene sus mañitas, sus secretitos. El tema es diferenciar claramente entre la mañita, el secretito y la trampa. Esa es la verdad. Sergio, la mire... Sí. La justicia, los que queremos y amamos la justicia, queremos que haya justicia. No, está claro. Todos queremos que haya justicia. Lo que pasa también el tema es que la justicia la hagan los que están en esa habitación viendo las pantallas, que no parece siempre así y sigo pensando que me deben el video del offside de Cavani contra Perú. Pero aguante un poquito, Marcarián, porque tenemos un tema que queremos también charlarlo con usted, porque se armó un doble debate que tiene que ver con una selección de América que se seleccionó de la década del 2010 al 2020 sin jugadores uruguayos por una organización que es la misma que a Peñarol le dio, porque ese es el debate. Le dio el premio de campeón del siglo de América, ¿no? El grado de credibilidad. Exactamente. Bueno, ahí generó todo ese debate. Pero vamos a presentarlo. Presenta el Clon Supermercados. En estos momentos lo que más nos importa es tu salud. Por eso, cuídate. Sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para prevenir el coronavirus. Si te cuidás, nos cuidamos todos. El Clon, donde todo es una oferta. Ahora vamos a ver la selección que se formó. Para aquellos que no lo sepan. Pero se nos ocurrió, y si alguien tiene otro que lo diga, que jugadores como Suárez, Cavani, Forlán o Godín son de los jugadores uruguayos de esta década que perfectamente podrían haber estado o podrían estar en una selección. Campeones de América para arrancar cosas que no tienen. Por eso. Vamos a ver primero cuál es la que se formó. No, tenemos la selección, porque la gracia, si vamos a descalificarla. Es una selección de Argentina y Brasil con un peruano. Bueno, pero la tenemos ahí, tenemos la selección a mano. Ahí está. ¿Dónde está? Julio César en el arco, Dani de Brasil, por supuesto, Dani Alves de Brasil, Thiago Silva de Brasil, Masquerano de Argentina, Marcelo el brasileño, Casemiro el brasileño, Messi el argentino, Kondi María también de Argentina, después Agüero argentino, Paolo Guerrero el peruano y el brasileño Neymar arriba. Creo que hay dos casos que rompen los ojos, que es Paolo Guerrero y Agüero no parecen haber tenido una mejor década. Son dos muy buenos jugadores. Sí, pero partamos de una base. Arman un equipo donde hay un 5, que es Casemiro, y después el resto son todos delanteros. Bueno, pero eso es muy común. No, bueno, pero entonces para eso ponemos todo delantero y vamos a ir. Bueno, pero más a mi favor todavía. Si hay más delantero, tendrías que tener más chances de estar Suárez y Chabal. ¿Y Masquerano hizo más mérito que Godín? No, pero de ninguna manera. Pero ponele que esa la... ¿Qué? Está bien, no, pero está bien. No, no, pero el Barcelona jugaba yo de Zaguero en ese Barcelona que ganó todo. Pero aparte... Un gol solo hizo de que tuvo un Barcelona. ¿Te está descalificando Ronald Araujo? No, no, es otro Barcelona. Es otro Barcelona el de Ronald Araujo. Ya, te lo voy a... Pero en ese Barcelona hizo un gol solo mientras que Godín hizo goles en finales de Continentales, en finales de Liga. Ya voy a ir con Marcaldía, pero quiero Eduardo Rivas también. Sí, a ver, por lo pronto a mí muchas veces me genera, no digo desconfianza, pero no me genera... Sé que esto es como una suerte de juego siempre y encierra una enorme dosis de polémica. Siempre soy medio reacio a las comparaciones o a las elecciones en determinados tiempos diferentes. Pero en este caso, para mí resulta sorprendente, sinceramente sorprendente, esta integración de este equipo ideal de Sudamérica en este lapso, sin que aparezcan algunos de los muchachos que ustedes han mencionado. A ver, Fernando Alves. Sí, a ver, si lo miramos con el corazón de Uruguayo, lógicamente vamos a discutir esta selección. No, 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 la gracia no es mirarlo con el corazón. Perdón, ¿puedo terminar? Bueno, pero estamos... Si puedo terminar, sigo, si no... Somos GTX, qué sé, somos GT Seria. Lo que yo te quiero decir es... Ustedes, sobre todo. ¿Alguien sabe con qué parámetros se midió y se hizo esta selección? Nadie. ¿O quién la hizo? Entonces, no, ¿quién la hizo? No, porque es la federación, pero hay que ver los parámetros que tomaron para que le diera como resultado esta selección. ¿Pero qué parámetros, Fernando? No sé, por eso, como no se saben. Pero como no se saben. Imaginémoslo. Vamos a imaginarnos. ¿Qué hablamos? Mayor cantidad de goles. Suárez. Mayor cantidad de títulos. Títulos con selección. Para, para. Reconocimientos individuales y colectivos. Permiso. Sergio Marcarián. ¿Se puede imaginar, más allá de... Porque está chequeado esto hasta el día de hoy, no tenemos... Va a aparecer porque creo que la gente está reclamando. No se sabe, no figura en ningún lado, cuáles fueron los parámetros por los cuales eligieron esta selección de los últimos 10 años a nivel de Sudamérica, digamos, con jugadores americanos. Pero sin saber esos parámetros. ¿Se puede armar una selección y es razonable estos nombres y que queden afuera, por ejemplo, Suárez y Cavani? ¿Cuál es su opinión? A ver, yo tengo un especial aprecio por la Federación de Historia y Estadística por la consideración que ha tenido conmigo cuando ha hecho los rankings de los mejores del mundo. Así que, por ese lado, tengo que respetar lo que decide. Es un poco absurdo el armado que han hecho de este equipo, insisto, porque se busca poner jugadores con nombre y no jugadores en una posición. Esto no es un equipo, es un melange en donde, sin duda, todos los jugadores que están son jugadores meritorios, todos. Son todos los grandes jugadores, claro. Merecen una consideración. Pero a mí personalmente me cuesta entender... Ustedes nombraron a Godín, nombraron a Suárez y a Cavani. Y a Solán. Yo no puedo creer que Cáceres, que para mí es el único jugador que yo recuerdo que ha perdido en 10 años uno o dos mano a mano, me parece que es el defensor del mundo que menos mano a mano ha perdido y que también merece una consideración. Pero también hay que considerar que Cuadrado, que James, que Arturo Vidal, que Farfán son jugadores de un nivel excepcional y que merecen una consideración. Yo no discuto ninguno de los 11 nombres, pero me parece que hay muchos... Acá lo que nos está faltando es cuál reglamento se usó. Yo quiero ser bien claro, porque acá se armó una polémica en el Uruguay, porque esta federación, más allá de lo que decía hoy Marcarián, permanentemente entrega premios, permanentemente hace nominaciones anuales por década e incluso por siglo. Yo estuve en Londres el día en que esta federación alemana, integrada por gente de distintas partes del mundo, hizo la entrega de los premios y fui con Ocalves, fui con Damiani y fui con Fernando Morena a esa celebración. Y yo vi a Real Madrid recibir el premio y estaba Vicente del Bosque. Butragueño. Estaba Butragueño. Vi a la gente de Barcelona recibir el del año, porque uno recibía el de una cosa y el otro recibía el de otra cosa. Uno recibía creo que era década y el otro lo recibía el de siglo. Vi a Jacques Fontaine, el goleador de toda la historia de los mundiales o de un mundial. De un mundial. En un mundial. Ah, al francés. Catorce. Vi a Pogba, creo que en aquel momento había salido goleador del año. Había gente recibiendo premios de todo el planeta, era una fiesta espectacular. El Zapriza de Costa Rica recibía por la Coca-Cola, había el Nacional de Egipto recibía por África. Estaba todo el mundo recibiendo, del siglo. Todo el mundo estaba recibiendo sus premios y yo sé cuáles eran los parámetros. Que ahí entramos. Puede ser discutible. ¿Cuáles eran los parámetros? Copas internacionales jugadas en Sudamérica, para el caso de los sudamericanos, que incluían de libertadores para acá y de libertadores para atrás, o sea, del 60 para atrás, solamente incluían el título vasco de gama del año 48, que fue oficializado por Conmebol, y una de las tres grandes copas radioplatenses que se jugaron a lo largo de la historia, que fue la copa al lado, que era la que juegan los dos campeones. Hay otras dos copas que tienen una larga trayectoria, que por ejemplo, cuando Boca dice gané 70, hay de esas copas, cuando Nacional dice gané 160, hay de esas copas, esas dos copas no fueron consideradas. Si hubiesen sido consideradas, y no por copas ganadas, sino por puntos ganados dentro de esa copa, seguramente Nacional hubiese tenido, en lugar de un tercer puesto, probablemente hasta pudo haber sido primero, no hice la cuenta nunca. Pero digo, pero por lo menos sabemos cómo fue. Con estos parámetros se hizo. Quedó en América primero Peñarol, segundo Independiente, tercero Nacional. Por esos parámetros, no por cantidad de copas, por cantidad de puntos ganados en esas copas, y había algunas copas que no estaban. Ahora, ¿cómo hicieron acá? ¿Cómo hicieron acá? ¿Cuánto vale la Copa América ganada por Forlán, Suárez y Caballo? ¿Cuánto vale la que no ganó Mascherano? ¿Cuánto vale la Champions? Las dos que ganó Chile. Las dos que ganó Chile para Alexis Sánchez, para Artur Villar. ¿Cómo? No sabemos porque no tenemos. Pero te voy a dar otro parámetro. Yo pondría Forlán de repente, pero tengo en cuenta que Forlán hace años que dejó de jugar, y sus últimos años no fueron de los mejores. Entonces, en la década, capaz que Forlán tuvo un brillante desempeño en los primeros tres años. Está bien, es buen dato. Ahora, Julio César está en el arco, y Julio César, en el 2014, se comió siete. Una cosa es para elegir un jugador, que ahí pueden entrar a pesar las tarjetas amarillas, las rojas, los minutos jugados. Por eso te digo, hay un montón de variantes que para un equipo, para elegir cosas con los equipos, no se dan. O sea, que tienen que ser totalmente distintos los parámetros de una cosa y de otra. Pero va de vuelta. Guerrero. Lo dirigió. Guerrero, ¿puede estar? ¿Hizo una mejor década que Suárez Ocabani, estimado Marcarián? Guerrero anduvo muy bien, merece la consideración. Ahora, a mí me cuesta creer que en América hay un 9 mejor que Suárez. Es difícil. Ojo, yo... Como me cuesta creer que no esté Godín, o que no esté Vidal, o que no esté Bravo. Me cuesta creer. Es Bravo. Han marcado la historia. El arquero es Bravo para ustedes. Mira, para mí el arquero es Bravo. Y adelante, los cuatro adelante son Messi, Neymar, Suárez, Cavani. Punto. No hay vuelta. Después te llevo a Marcelo, a Dani Alves. No querés poner a Godín, ni querés poner a otro, te la llevo. Pero no me... Y Vidal en el medio. Riva. Usted mucha copa. Porque según Marcarián, entrepelado Cáceres, Godín, Suárez, Cavani, no sé si quiere poner a Forlán, pone todo uruguayo, Marcarián. Está mejor que yo. Me encantó lo que usted quiere. Yo lo voto. Pero ¿cuántas copas ha meditado el cuarto? Yo incluiría a todos esos que tú dijiste, peleando mano a mano con los que la federación ha designado. Bueno, capaz que pelearon y queda un segundo, porque ya se van a tener más datos próximos. Claro. Me parece que lo que dijo Fernando, me parece que es el gran tema. O sea, ¿cuáles son los parámetros sobre los cuales ellos hicieron lo que hicieron? Porque es probable que con esos parámetros que ellos utilizaron esté correcto. Ahora, los parámetros que nosotros estamos usando son la consideración subjetiva e individual de cada uno de nosotros. Claro, pero en el caso de Suárez, perdoná, en el caso de Suárez, podrían decir sí, todos los goles los hizo en Europa, ¿no? Con él. Y Messi. No, 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 pero pará. Casi todos. Pero es el goleador de las eliminatorias sudamericanas de la historia. Pero todos los goles que están ahí que juegan en Sudamérica. Pero el tema es el concepto si se valora lo que hicieron a nivel de clubes o simplemente a nivel de conmejor. Por eso no tenemos ese parámetro. Porque llama la atención esta selección. Pero perdón, a nivel de clubes, o a nivel de selección, o a nivel de lo que quieran. Estadísticamente, numéricamente hablando, no desiste. A nivel de clubes, Messi, Agüero. Pero ¿qué ganó a nivel de clubes Guerrero más que Suárez? No, está bien, a Guerrero no. ¿Y Di María? A nivel de selecciones, Agüero y Di María. Quiero dar un dato de Uruguay. A nivel de clubes. De Uruguay. De Uruguay fútbol uruguayo. Uruguay terminó en los tres mundiales de esta década dos veces como el mejor de América. Aparte de haber sido campeón de América en 2011. Sí, todas esas selecciones. Fue el mejor de América en el 2010 y en el 2018. Fue el mejor de América. O sea, los futbolistas que jugaron en la selección Uruguaya estuvieron por arriba de todos esos futbolistas que hoy están en los tres mundiales. Claro, pero obviamente que esa es la máxima instancia, está clarísimo, a nivel mundial es esa. Copas América Argentina no ganó ninguna. Pero además no es que solamente, entre comillas, hubieran hecho eso, sino que además mantienen un nivel competitivo altísimo en clubes también. Todas esas selecciones de equipos siempre tienen un grado de polémica muy grande. Pero en este caso está acrecentado por esto que están diciendo todos ustedes, que no se sabe cuál es el parámetro que se eligió para conformarlo. Y no lo vamos a dar. No, perdón. ¿Esa federación no tiene representantes en Uruguay? No, che. No, no, no. En su momento lo tuvo. En su momento lo tuvo. ¿Era Martín Taveira era? No. Y estuvo Miguel Romero también. O sea, capaz que aquí en Uruguay. Y con su... No, Eduardo Rivas no. A mí... Tengo la última comarcarear y... Creo que yo le quería hacer una pregunta que no venía el tema con esto de las elecciones y todo. Bueno, trate de que tengas un programa que termina en Uruguay. No, porque hay una cosa que a mí me suena muy raro y es una cosa que no la puedo entender. ¿Cómo Sergio no está dirigiendo? ¿Por qué pensás...? ¿Alguien no marcaría? Sí, obvio, obvio. Sergio Borges. No, Sergio Borges. No, Sergio Borges. No, Sergio Borges. No, Sergio Borges. Bueno, bueno. Sergio Borges. ¿Por qué marcaría? Sergio Borges. Sergio Borges. Sergio Borges. Sí. Te hago esta pregunta por la confianza que nos une hace muchísimos años. ¿Por qué pensás que no estás trabajando cuando para mí es una aberración que un técnico como vos no esté en ningún equipo de fútbol? A ver, lo hablábamos estos días con el presidente Danubio, con el que suelo hablar, y yo le hice la pregunta al Prezi y le digo, ¿por qué crees que no trabajo? Y la verdad que no pudo responderme, pero hay que reconocer algo. Yo no soy un tipo fácil. He marcado en mi trayectoria y en mi carrera, he marcado una línea de carácter ético y moral y fundamentalmente de independencia en cuanto a mis decisiones, que me parece que por ahí no es muy, muy frecuente que los dirigentes respeten. Entonces, me parece que por ahí viene la cosa. Alguien argumenta de mi edad, y es cierto, no puedo negar la edad que tengo, pero si alguien quiere saber, yo hago dos horas diarias de ejercicio, hago más de 100 esfuerzos de cuádriceps, más de 100 esfuerzos de brazos, más de 100 abdominales. Pero no vas a jugar, pero no, pero hay una cosa que aparte es más clara, mirá a todos los equipos que estaban en problemas, a quienes fueron a buscar y los están sacando de los pelos. Ya contesté todo. Mirá, hace poco me entrevistaron para un canal internacional de Chile, para ir espía en Chile, más concretamente. Y la pregunta giró en torno a las situaciones que se estaban dando en materia de contratación de entrenadores. Los dirigentes son muy de golpearse el pecho para descubrir un entrenador. Y son muy de tenerle miedo a los entrenadores con espaldas. Hoy en Uruguay, para mí, hay cuatro entrenadores recomendables. Ayer me llamó un empresario argentino para buscar un entrenador para un club que a mí personalmente no me interesa. Y yo le dije, mirá, en Uruguay hay tres entrenadores que tienen espalda y cuyos equipos tienen la marca del entrenador. Son Juan Ramón Carrasco, Jorge Posati y Gregorio Pérez. Y entre los entrenadores, que a mí me parece que han hecho un gran trabajo este año, el mejor es Roland Marcenar. ¿Por qué? Porque su equipo fue el equipo que jugó mejor en el fútbol uruguayo entre todos los equipos de la A y de la B. Me encantó ese análisis, sí. Te corté, perdón. Perdón, no entendí lo que decías. No, 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 que me encantó el análisis, digo, no lo esperaba, me resultó inesperado, nada más. Bueno, es lo que pienso. Y además la realidad, ¿qué dice la realidad? Que los equipos uruguayos en la Copa Sudamericana, los únicos dos que salieron con la frente en alto, con la frente en alto y algunos muy perjudicados por los arbitrajes, fueron los que dirigieron a Gregorio Pérez Posati y Juan Ramón Carrasco. No es casualidad, no es casualidad. Sergio, te tengo que dejar, porque una frase que nunca se dijo en la televisión, el tiempo es tirano, ¿se salva Danubio, sí o no? Yo creo que sí, si levanta el rendimiento y si emboca el arco. ¿Quién gana el Clásico? Peñarol, empate o nacional, ¿cuál es tu resultado? Que tenemos una encuesta en Twitter. No, soy muy malo para eso. Bueno, gracias Sergio Marcarián, un abrazo enorme y gracias por estar hasta ahora con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, ya voy con la encuesta enseguida. ¿Sabe quién vino Zainetti? Y quién va a venir siempre, Faisán. Claro, en vino Faisán estamos muy contentos con la calidad de los vinos que elaboramos, ya que este año fue una vendimia muy destacada. Desde el comienzo de la maduración de las uvas hasta la finalización de la cosecha, estuvo acompañado un muy buen clima, dando origen a vinos excelentes. La calidad de los mismos, ustedes los pueden degustar como siempre en nuestras presentaciones de Botella y Tetra. Faisán, es pura calidad de vino. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Felicitaciones a la gente de Buzona, Sudamérica es de primera división. Paren las rotativas, eso íbamos a decir, Pérez. Muy contento por el Maxi Viernes. Miren, miren, Sudamérica, Julio, te voy a preparar. Estás preparado, bien, gracias. Sígalo, 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 dígalo. Un abrazo grande para el suelo. Bueno, Sudamérica ha sentido, 2 a 1. ¿Cómo salió 2 a 1? 2 a 1 ganó en el segundo gol. Segundo gol en el instante final del partido. Pero había ganado el anterior. 3 a 2 y ganó 2 a 1. Con el empate estaba. Con el empate estaba, abrió la cuenta Germán Triunfo para el elenco Buzón. Había empatado Rample y sobre el final, Agustín Barán fue el autor del segundo gol. Maxi Viera, el técnico, ¿no? El hijo del tornillo. De tornillo, hijo. Con un detalle especial. Con un detalle especial. En la historia de Sudamérica, es el primer deportista que asciende como futbolista y como entrenador. Muy bien. Quiero decir algo, saludo para un excompañero, Gustavo Fernández Sinsúa, fanático. Claro. No, es compañero del diario. Del diario, claro. Compañero del canal, es compañero del diario. Y bueno, y también para Rample, le queda la desazón de no haber podido concretarlo. Es un grande el fútbol uruguayo. Ya tendrá su momento. Acá un fanático de Suárez me pone, bota de Euro Europea 2014-2016, único sin ser Messi y Cristiano, que en esa década ganó este premio. Porque antes Forlán lo había ganado dos veces, pero también. Pichichi 2016, también único en esa década sin ser Messi y Cristiano, que ganó ese premio máximo goleador en la historia de la asimilatoria, tercer máximo goleador en la historia de Barcelona, goleador. No, pero no hay, no hay, no hay. No, pero no, no te puede encontrar. No, pero no te puede encontrar. En Télicas, Holanda, de la Champions, goleador del Mundial de Clubes en su momento también. No, él tiene razón. O sea, digo, busquen el ítem que quieran. No, no, tremendo. Poden pelearla de cabrón con otro. Es la única que le pueden decir, no, jugadores que hayan sido expulsados de un Mundial, yo qué sé, para encontrar la vuelta. No pueden estar. Pero le dio positivo a Guerrero en su momento. Pero te quiero decir eso, es decir, no, a ver, un jugador que se ha sido expulsado de un Mundial no puede estar. Pero además de toda esa selección, de toda esa selección. Pero no pasa por ahí. Pero no, te quiero decir, pero... De toda esa selección, todos brillaron en Europa, menos Guerrero. Claro. No se ensañen. No, 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 la verdad. Guerrero es una encuesta. Roba el diario guion bajo cuatro. La encuesta, sí. Roba el diario guion bajo cuatro. Recuerden que ahora el hashtag es el diario del fútbol. ¿Quién gana el clásico? Peñarol, ¿será nacional o habrá empate? Por ahora, ¿qué resultados? Ya lo decimos, el resultado. Deme, porque tenemos un tape de presentación para debatir sobre este tema. Arriba. Presenta mi dinero. Tu tarjeta mi dinero te sirve para un millón de cosas. Y por eso un millón de uruguayos ya la disfrutan. Mi dinero, usala. Ya no vamos a meter a hablar de los dos grandes, pero primero que nada quiero hacer un obsequio. Me dijeron que hay un camarógrafo de cumpleaños esta semana. ¿Quién es? Que levante la mano. No, ¿quién es? No, todo. La semana pasada. Arrimate, arrimate, vení. La semana pasada. Todos cumplen. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu función? No hay camarógrafo. Pará, montaje. ¿Cómo? Montaje. Montaje, perfecto. Pará, mostralo. Bueno, mostralo. Venga, venga. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Marcelo. Mirá, mirá que te logre, Marcelo. Mirá. Compañame a mí, Marcelo. ¿Qué es lo que tiene? Vá, facha, se vino con el... Te gusta. Dijo, Brumel, la gente de brumel.com.v, ahí podés buscar todas las ofertas y todo. Vayamos por partes, dijo Jack. Yo cambiaría la pregunta. A ver. ¿Quién no pierde el clásico? Porque como están jugando... Bueno, pero usted tiene la encuesta. El 47% de nuestra bonita y querida gente piensa que gana Peñarol, el 40% dice que gana Nacional y el 13% piensa que habrá empate el próximo miércoles. Vayamos por partes, como decíamos, ahí la estamos viendo. Me la podés poner acá también, así puedo verla más cerca, la encuesta. Pero les decía, vayamos por partes, Nacional, Nacional. ¿Cómo está el tema de Nacional y sus problemas internos? ¿Se ha calmado o está cada vez peor? Acá está la encuesta, como decían los números. Hoy Nacional puso en su cuenta oficial de Twitter una foto en el entrenamiento en la cual están haciéndose bromas. Vergesio, Riendo y Rafa García. Creo que la tenemos a foto. La tenemos a foto. Clima caliente. Un tono irónico, obviamente, ¿no? A ver si podemos mostrar esa foto mientras. Pero sigue el clima caliente, Nacional pretende desmentir. Muchachos, yo no puedo estar adentro, ninguno de nosotros está dentro de los equipos como para saber realmente, ¿no? Pero en todos los equipos, lo hemos dicho 20.000 veces, en todos los equipos, no, 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 en todos los equipos hay algún problema. Y normalmente, salvo rarísimas excepciones, incluso con jugadores que no se hablan, después adentro de la cancha son hermanos. No sé si me entendés. Entonces, cuando me vienen a mí con el que el lío de Nacional es el que provoca el mal rendimiento de Nacional, que es un error largo. Nacional, el año pasado, cuando todavía no estaba el lío, contra Danubio jugó muy mal, contra River jugó muy mal a pesar de que ganó. Contra Peñarón jugó. Acá me ponen esto, yo tengo informantes, pará, dame un segundo, tengo informantes de dentro de la Nacional, ¿eh? Está dividido el plantel, aunque usted crea que no. No, yo no sé. Usted no sabe. No, 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 pero Jorge no está diciendo que no esté dividido, está diciendo que puedan haber problemas. Que aún dividido puede andar. Que los resultados desnudan este tipo de cosas. Sí, está dividido el plantel, Bergesio, medio aislado. Pero quien te diga eso, pará, yo no voy a terminar. No, no te voy a preguntar la fuente, Sergio, pero quien te diga eso. Tiene que ser alguien que esté muy adentro. Mire, yo me siento Luis Ventura acá con esto. Le gusta ese papel, ¿no? Sí. Bergesio, medio aislado, queriendo arrimar adhesiones entre los más jóvenes. En la otra vereda, Rafa García, a pesar de esa foto. Esa foto. No sé si ya la tenemos la foto. Jordano no encuentra un líder. Líder, no tiene, pasa gente que está adentro de Nacional. Quieren que Rojet sea líder, pero todavía no calza sus puntos. Pero más allá de eso, Sergio, más allá de lo que representa. Tengo más, pero ahora digo que no es lo que quiera. Que hay un bando, que no hay un bando. A ver, podemos citar el equipo que quiera del mundo. No, pero estamos hablando de Nacional, no de banda. Yo estoy hablando de Boca. Yo estoy hablando de si quieres Boca, que Riquelme o Palermo de un lado y salía campeón de América del Mundo. El problema es de rendimiento futbolístico. Dentro de la cancha. En partidos en donde siquiera Rafa García está en la cancha. O sea... Bueno, pero lo que apela a él es que los problemas internos repercuten en los futbolistas. No, siempre. Históricamente hay planteles, hay jugadores que no se hablan en el vestuario. No, no, no. En la cancha, como dice Jorge, dejan la piel por el otro. Porque además, señores, señores, son profesionales. Viven de esto. O sea, cobran premios. Lo que pasa es que muchas veces se imaginan... Y tiene problemas de decisiones tomadas por la dirigencia. Evidentemente... No tiene plantel hoy en día tampoco en la ciudad. Evidentemente algún problema tiene que haber. Porque si a Gorsi le manda a alguien eso, es alguien de adentro. Claro. Y si hay alguien de adentro que manda eso... Por otro lado, me dicen... ¿Tiene que ver con el rendimiento futbolístico del equipo? ¿Que no le pague al arco? Me dicen que está todo mal jugadores con el cuerpo técnico, sobre todo con Giordano y con Iván Alonso. Que Rafa García responde más bien a la línea Iván Alonso. ¿Es hincha nacional esa persona? Sí. Claro, por eso. Tiene que estar muy adentro para saber todo eso. Solamente de hincha. Son varias informaciones. Son de dos fuentes diferentes. No sé. Yo tengo también otras de Peñarol ahora, ¿eh? Después de tener unas de Peñarol, ¿verdad? No se enojen conmigo. Algo que se dijo al pasar. Capaz que pasa a ser el líder por años. Pero querer generar un líder, como se mencionó ahí por Rochette. Capaz que tiene todas las condiciones. Pero el líder se va generando, como es en el día a día. Sergio, vamos en serio. Yo te digo esto... Y no porque los dirigentes lo impongan. Despojándome de mi condición de exfutbolista también. Se produce el lío. Nacional venía jugando mal, perdió el Clásico, bla, bla, bla. Lo primero que hace Nacional este año es salir campeón del intermedio. ¿Sí o no? Sí. Después empata con Rentista jugando más o menos, pero podía haberle ganado a Rentista. Y tiene un partido espantoso en un cerro largo. Es todo lo que ha pasado futbolísticamente. Después si adentro del vestuario... Esta es la imagen que se mira, no se habla. Que publicó Nacional. Hay un problema. Hay un problema también que tiene que haber... Ah, bueno, ahí está. Sí, esa, esa. Una vez en una conferencia de prensa, el maestro Oscar Washington Tavares dijo algo interesante, ¿no? Cuando hablaban de la capitanía de la selección de Uruguay. Y hablaban de lo que representaba la figura del bugano dentro y fuera de la cancha. Pero hablaban de liderazgos dentro de la cancha. Y él se refería al liderazgo que ejercía Forlán dentro de la cancha. Dentro de la cancha. Que tal vez no era tan influyente fuera, en el vestuario. Acá Nacional carece de liderazgo futbolístico dentro de la cancha también. Yo he jugado en equipos que los capitanes, por ejemplo, afuera de la cancha eran los menos influyentes. Claro. Ahora, también es cierto, en tren de suspicacia, como decíamos hoy, que resulta especial que Nacional oficialmente ponga esta foto diciendo clima caliente. Claro. Yo un poco para... Para desvirtuar. Sí, pero se mete en el tema de los rumores. Yo creo que lo está pescando. No sé. Pero mirá, en toda la historia ha habido problemas entre futbolistas y entre grandes futbolistas. La verdad que si hay problema entre Rafa García y Bergesio, que me pongan una foto, es como la foto de Valdi para defender a Suárez. Sí, está. Sí, sí, sí. A ver, les quiero decir algo. Acá está. Las aventuras más inolvidables se disfrutan con amigos. En su quino tenés el nuevo Jeep Renegade desde 29.990 dólares. O la Compass Longitude desde 43.990 dólares. Con entrega inmediata y respaldo total. Un precio y un servicio de amigo a amigo. Solo en su quino. 24 0 1 7 8 1 8. 24 0 1 7 1 7 8 1 8. Perdón, ahí está. Perdóneme. Cambio de tema y le digo que todos los veranos se habla mucho del mercado de pases. Para mí el jugador más destacado de este verano es mi dinero. Te sirve para todo. Podés hacer el surtido del súper, comprar helados, cargar nafta, comprar el protector en la farmacia, tener Netflix en casa. Además, pagás sin contacto, acercás la tarjeta al poste y listo. Muy importante para la prevención del COVID. El verano, disfrutalo full con mi dinero. Úsalo. Tengo algo más. No, aguantame eso porque primero vamos a ver algo. ¿En un ratito vamos a hablar? ¿En 20 segundos? Sí, claro. Porque acá no quiero hacer la competencia, digo. No, haga, ustedes también. Me dice que el martes una reunión a solas del plantel. Y que allí va Ergesio, le habría pedido disculpas al plantel por las declaraciones que hizo en la Sport 890. Y que Rafael García no salía de la línea de Iván Alonso. Muy bien. Rafael García es más bien de la línea de los jugadores, muchos de los que se fueron. Rafael García es de la línea de los jugadores. Sebas Fernández, Chori Castro. A veces cuando uno habla, como yo le decía recién a Sergio, como él nombró a Fossat y todo, lo que es según el entrenador que tenés parado al costado de la cancha, el carisma que pueda tener el entrenador, cuál es la bandera de la disciplina a la que se abrazan. En un ratito. Y no solo eso, lo mismo para los gerentes deportivos, para todo ese entorno. Porque los jugadores miran para el costado y no hay nada que te genere, por lo menos un poco de respeto, no personal, que tenés que respetar a todo el mundo. Deportivo estoy hablando. En un ratito, ahora vamos a hablar de Peñarol. Y yo sé que Jorge también me quería decir algo de eso. Pero en un ratito va a estar con nosotros en contacto brevemente el representante del jugador de Colón, que estuvo hoy en boca de todos. Fulga Rodríguez, con respecto a la posibilidad de ir a Nacional, incluso también se habló de Peñarol, no sé, se habló de todo, o por lo menos de Nacional sobre todo. También vamos a hablar de Peñarol. Vergesio hace nueve partidos que no hace goles, se habló de Morro García, pero no sé cómo está la situación. Es una compleja salida de Colón. Es posible. Es una compleja salida, o sea, no es fácil la salida. El problema de Nacional que además de todo... Es muy joven todavía, tiene que tener 40 para venir. No, pero Sergio, además... Es así. Hace una temporada que no haya metido goles. Pero además de todo, Nacional empieza el año, gana ese torneo intermedio, se lesiona a Lores, que era un jugador importante, no está Thiago Vecino. O sea, cuando esté todo el plantel y Nacional juega como contra Cerro Largo... Sí. Le pido, voy a hablar de Peñarol ahora, pero le pido a Mauricio Rodríguez porque me comí un par en las rotativas que tenemos armado que tiene que ver con una pregunta que me hizo un televidente por Twitter. Y le dije, te contesto en el diario del fútbol. Así nomás le dije. ¿Tenemos eso? ¿Tenemos el tuit? Mirá, ponémelo acá en esta pantalla si se puede, porque si no... Ahí está. Buenas noches, quisiera hacerle una consulta a Gorsi que afirma que la diferencia económica imposibilita a los cuadros uruguayos ganar torneos a nivel internacional. Defensa y justicia, con apenas 100 mil dólares por mes, de presupuesto sale campeón de la Sudamericana. ¿Cómo se explica? Yo le dije, te contesto acá. Y mandé a hacer una placa. Poneme la placa que quiero ser ilustrativo y didáctico. Poneme, paren las rotativas y les muestro la placa. A ver, poné, dale. Paren las rotativas. Ahí está. Mirá. Semifinales de Copa Libertadores de América. Palmeiras, ¿cuánto vale plantel? Porque no importa el presupuesto, decía el Duca. Lo que importa es cuánto vale plantel. 115 millones de dólares, Palmeiras, 113 River. Santos, 66, Boca, 115. Es decir, acá Palmeiras le ganó a River. Acá Santos le ganó a Boca. La diferencia era casi 2 por 1 a favor de Boca. ¿Cuánto tiene? Una gran mentira, atención, una gran mentira. Lanús y Defensa y Justicia tienen menos plantel que Peñarol Nacional. Bueno, Lanús, 42 millones y pico. Justicia, 21 millones y pico. Peñarol, 17. Nacional, 12. Pérez, 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 voy a terminar. Este es el valor de... Defensa y Justicia no tiene ese presupuesto. No, este es el valor de plantel, no el presupuesto. No, no, el valor de plantel no es el presupuesto. Escúcheme, yo estuve trabajando, usted después si quiere... Yo estuve escuchando al presidente de... No preciso presentar ningún trabajo, tengo las palabras. ¿Él qué le dijo a usted? Lo escuché en la radio. ¿Qué dijo? Dijo cómo llegaron los jugadores, lo que pasa... No, no, pero no, 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 no es lo mismo. Es el valor de los jugadores. Me deja terminar de decirlo. Son jugadores que no lo utilizan, por ejemplo, en equipos del medio en Argentina que no saben dónde poner y se los prestan. No descartados por San Lorenzo Independiente Radio. Claro. Pero valen, valen. En Defensa y Justicia hay jugadores descartados por Godoy Cruz. No, pero Sergio maneja... Yo manejo otro equipo. Vos estás hablando, eso es el valor del plantel. Yo te estoy hablando del valor del plantel. Por eso. El valor del plantel... Es mucho menos que eso el de Defensa y Justicia. ¿Usted dice que yo estoy mintiendo? No, te mienten los que te hicieron el número. No, pero no me lo hicieron el número. El transfer marker debe ser. Por eso, obvio. Pero... Pérez, pérez. Ustedes después discuten todo lo que quieran, pero déjenme terminar. Porque es increíble. Soy siempre la misma historia. Yo no me paso a tu teléfono. Según los expertos internacionales que arman los planteles del mundo que te dicen cuánto vale Messi, cuánto vale Cristiano Ronaldo, cuánto vale Pelistri y cuánto vale Facundo Torre, esos dicen que la suma del valor de los jugadores de Lanús antes de jugar esta final, cuando empezó el campeonato era a 42 millones y cuando empezó el campeonato Defensor y Justicia 21, cuando empezó el campeonato Peñal 17, Nacional 12. Eso lo dicen los expertos que manejan todo esto. Es una página que maneja expertos, cientos de expertos en el mundo, que tiene una efectividad de 98% de efectividad en los pases al exterior. A los pases. Es decir, mañana el Milan compra un jugador de Ucrania y resulta que coincide lo que paga el Milan por el jugador de Ucrania con lo que decía la página que varía el jugador. Tienen una fórmula, yo no la conozco, algo conozco pero no muy bien. Peñarol que quedó eliminado la sudamericana, le tocó enfrentar a Vélez que entró con un presupuesto, con un presupuesto no, con un plantel que vale 64 millones. Ligó mal acá, empataron los dos partidos. Ahora, ahora bien, estos dos, esta la pueden llegar a pelear. Esta, olvídense. Y otra cosa, estos cuatro, esta la pueden pelear. La Copa Mundial de Clubes contra planteles de mil billones que están valuados ahí, no la pueden ver. Pero en definitiva se da lo que siempre decimos nosotros. Es posible. No, no, pero pará, pará. No, no es posible. Es posible. ¿Me decana decir algo? No, pero la sudamericana no te acuerdo. Ah, la sudamericana no. Ah, claro. No me saques la placa, no me saques la placa. Los jugadores jugando el torneo argentino o brasilero, ya de hecho valdrían mucho más. Uno. Dos. Acaban de poner en una cláusula Facundo Torre de 15 millones de dólares. Bueno, pero no vale eso. Bueno, según vos. No, pero no, según yo no. ¿Y si mañana viene y lo pagan? Según los expertos. ¿Y si mañana viene y lo pagan? Tampoco. Tampoco vale. Escúcheme la cosa. Yo le pido algo. Yo trabajo para este programa. Si ustedes quieren hacer... No, pero si vos querés discutirme algo, en la semana decís, Pelistri, ¿cuánto pagaron? 10 millones. Fíjese cuánto vale. Entre transfer market, vale menos de 10 millones. Porque todavía no le hizo un gol a nadie. Son nábulos del malo. No lo vale. Una cosa es lo que... Escúcheme, una cosa es que un jeque árabe pague por Leo Sanguinetti lo que Sanguinetti no vale. Y otra cosa es que los expertos digan que lo que pagó el jeque vale. Son dos cosas... Ahora voy a lo último. No, no, pero no, pero te voy a terminar de hablar. ¿Pero las cosas no valen lo que se pagan? No. Ahí está. Vale, no, son otros parámetros. Pero usan la cotización. Son otros parámetros. Son otros parámetros. Pero para que en 5 años puede llegar a haber mucho más de 10 millones. Nicolás de la Cruz, Nicolás de la Cruz, jugando en Uruguay, no vale lo que juega en River. No porque es Argentina y Uruguay. Es porque mientras juegan en el campeonato uruguayo con 20 años contra jugadores que tienen 40 o 18, y los goles tienen un valor. Cuando va Argentina y gana la Copa Libertadores con River, resulta que ahí vale. Déjame decir otra cosa. Es así, no es voluntad, no es pisó el país y vale. Penistri se fue a Inglaterra y no vale. Bien, la última pregunta. ¿Quién es el jugador, para vos o para nosotros, más cotizado del mundo? Mbappé, por ejemplo, puede ser. Sí, creo que está por los jóvenes. Tienen que ser jóvenes porque se evalúa la edad. No, por eso, 200 millones ponele que vale. Suárez y Cavani ya valen poco. Por eso, vamos a poner que Mbappé vale 200 millones. Sí, no sé, no me acuerdo. Si Nacional o Peñarol traen a Mbappé, pasan a tener un valor de jugadores de 217 millones. Sí, señor. El doble que Palmeira. Sí. Con Mbappé, más lo que tiene Nacional, salen campeones. Y no sé, ¿a vos qué te parece? ¿A vos qué te parece? ¿No tiene mejor cuadro? ¿De la Libertadores? ¿No es un buen refuerzo con Mbappé? No, sí, pero... Pará, 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 pará. Pará, Nacionales salió entre los ocho mejores de América. Con un jugador como Mbappé. No puede tener un poquito... ¿Eh? Pero mientras haga dos goles Mbappé, pero te hagan tres después. No, no. Te hagan seis River. O sea, o sea, que compras jugadores y no sigue para nada. No, uno dijo. Pero si traes a Mbappé... Yo lo que quiero decir es que es posible. Pará, pará. Yo pregunto, yo pregunto, ¿cuál es la chance que un cuadro que tiene 12 millones de plantel pague 200 millones por un jugador? ¿Cuál es la chance? No, no, se lo trae un jeque. Estos jugadores... No hay, pero no hay eso. Lo que sí hay es jugadores, todos que valen 10 palos, 15 palos, todos están juntos y eso vale. Está bien. Eso vale. El ejemplo que vos da no existe. PSG, cuando compra un jugador en 200 palos, todos los demás valen más o menos lo mismo si no lo traen. La selección que hizo la... Transfer Market se llama. La selección que estábamos hablando hoy con Marcarián, ¿qué se hizo? ¿Están los valores de esa selección comparado con los que nosotros queremos que estén? Hay jugadores que ya no valen nada. Suárez y Cavani valen muy poco. No, está Mascherano. No, no, Suárez y Cavani valen muy poco. Igual, Sergio, te quiero decir algo. Yo soy defensa... Digo, esto de defensa de justicia pasa una vez cada mil años. Pero es posible, pero es posible. No, la sudamericana. Ah, cierto. Sí, la gana el argentino y argentino. Pará, 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 pará. Perdón, no es Copa Internacional, no importa. No, claro que no. No, 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 no. Si la gana otro, le dice no, pero viene el 30% porque... Yo te hago una pregunta. Uno lo puede acomodar como uno quiera, Sergio. No, no, está bien. Pero eso es lo que haces vos. No, no, es lo que haces vos con los nubes. El fútbol no es 2 más 2. No, yo sé que es 2 más 2. Vos sos terraplanista total para esto. No, no. 2 más 2 es 4 y a vos no te gusta que sea 4. Y en el fútbol no es 4. No, para vos no es 4. No, para mí sí. Perfecto. Y para vos sí, bueno. ¿Y por qué River no pasa la mitad de la cancha en los mundiales de clubes? Y no sé si Gallardo es el mismo. No, no pasó la mitad de la cancha. ¿Por qué no pasa la mitad de la cancha? Ni River, ni Boca, ni Palmeiras. Pero no te enojes. ¿Sabés por qué no valen? Porque ellos tienen mil millones de costas. Pero también salió campeón el que no tenía el presupuesto más grande. No, no salió, no salió. Real Madrid no salió. No salen más. Yo lo que te quiero decir es esto. Estos jugadores... Me está hablando Mauricio. No, no entiendo lo que me está diciendo. Yo lo que te digo es, vos tenés un dato ahí que me querés decir. Sí, pero para arruinar. Dale, decilo. No, no, pero decilo. Porque tengo un amigo, aparte del contador, que me manda unos datos de Transfer Market. Y, por ejemplo, me dice que el jugador mejor cotizado de Peñarol hoy, con un millón, es Gastón Guruseaga. No puede ser. Con el respeto, Gastón, que es... No, no, no. Eso no, no. No, no, pero está bien. Yo igual estoy a morir con que... No, no, está bien. Defensa y justicia está bien. Ellos tienen un parámetro por el cual entienden eso. Punto. Que nosotros entendamos que nosotros... Ah, pero que es como el equipo. Como el equipo. Yo lo que digo es esto. No sé, yo no revisé eso. Yo lo que digo es, lo que digo es esto. Nacional. Perdón. El campeonato Apertura Clasura. ¿Lo puede ganar Plaza Colonia? Sí. ¿Lo puede ganar Rocha? Sí. ¿Lo puede ganar Rentista? Sí. La Copa... Lo ganó. La Copa Uruguaya. La Copa Uruguaya. ¿La pueden ganar Plaza Colonia? Rocha, todo. Eso es la sudamericana. La sudamericana, la Copa del Rey, la UEFA League, la gana cualquiera. Pero tampoco gana cualquiera. La gana siempre lo que tiene, lo que tiene más. No te amilares, no te achiques. La ganan, mirá para atrás, y la ganan argentinos y la silegios. Y la ganan igual. Y la ganan igual. Y después, una pregunta. ¿La cotización del Pulga Rodríguez baja si viene a jugar Uruguay? Si viene a jugar Uruguay y ya sale goleador de Uruguay, en menos que Argentina. Y ya pasa a jugar menos también. Sí, no sé, sí. Pero pasa a jugar todo esto y en 30 segundos. Con ese criterio. Es un tema esencial, está clarísimo. Está bien. Pero también donde los dirigentes simplemente vivan cambiando de plantel de cada seis meses. Y de técnico. Y de técnico. Y no haya una planificación deportiva, mucho menos, ni siquiera van a pasar el grupo de la Copa Uruguaya. Perfecto. Defensa y justicia. ¿Qué le pasa si pierde un clásico a Crespo? ¿Tiene clásico? No. ¿Qué le pasa a Crespo si no sale campeón argentino? Pero no solo los grandes. No solo los grandes. Acá cambió de equipo. Por eso no cambian. Cambió de equipo de agnubio. Cambió de equipo de defensor. Pero a ver, ese es un ejemplo que está bien válido lo que decís. Pero en tal sentido, digo, no es obvio. ¿Es como para qué se discuta o no se discuta lo que nos hacen acá los equipos grandes? No parece. Vos tenés un argumento que yo te lo apoyo a muerte. Que es el de la posesión. Cuando salen los porcentajes. 70% a 30. Cubimos la pelota. Ahí los números. ¿A mí su apoyo? Los números. No. Pero te apoyo porque no puede ser que no tengas nunca la razón. A veces hay que dártela. Enséñeme a atajar. No. Yo te digo, los números en el fútbol. No me va a enseñar a mí estadística y de historia. No, pero esto no es estadística. No, 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 no. No, no son muy válidos. No, pero si se los escoguen. Que me siguen a atajar penales. Los hechos se los muestran día a día. Que no es posible salir campeón y él le busca la vuelta. Sergio, hay una llamada pendiente. El levantó de un centro no cabeció. Sí, y le quiero decir algo para desembocar en esa llamada y en la nota que tenemos. Porque ya todos levantaron el celular. Gente nacional, gente nacional que cocina. Sobre el Pulga Rodríguez o primero sobre lo otro. Bueno, me descartan los problemas que a mí se quedó todo arreglado. Luego una charla del otro día. Yo salgo a correr con el clon. De cerca. Daría que se me fue tarde. Y bueno, no hay pulga que no hay ningún tipo de interés. Bien, perfecto. No hay ningún tipo de interés. Rápido. ¿Buscás una gran variedad de ofertas y al mejor precio? Vení al clon que vas a encontrar todo lo que necesitas para disfrutar en familia. Gran variedad de artículos para el hogar o el jardín. Juguetería, regalería. Yo no sé cómo se dice. ¿Regalalería? Regalería, regalería. Regalería, regalería. Decoración y accesorios. Y no te olvides que también encontrás todo para tu día a día. Sacá la cuenta. El clon siempre te conviene. Visítanos en cualquiera de nuestras 23 casas, entre todo el país. O entra en elclon.com.uy para comprar desde la comodidad de tu hogar. El clon tan uruguayo como vos. Le aviso, venden vasos. ¿Quiero? ¿Eh? Venden vasos. Sí, sí. Está bien. Tirame declaraciones de chisco de hoy porque hay también lío, empeñero. Dale. Presenta su quino para la nueva Jeep Renegade. Desde solo 29.990 dólares. Vení a conocerlo. Bueno, ahí contaré que hubo algo raro. Yo la verdad que no sé lo que es, pero desde bien poco que llegó ya me di cuenta que mi rol iba a cambiar. Porque eso al final se nota en el día a día. En los entrenamientos, a la hora de hablar, a la hora de transmitir, a la hora de dar alguna indicación. Pues ya, 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 ya veíamos que iba a ser, que iba a ser diferente. Lo primero que me enteré de mi continuidad en el club, pues iba a ser complicada, me enteré por la prensa. Que él decía que había hablado conmigo y era mentira. O sea, eso no había sido verdad. Bueno, el caso de Chico fue, esta nota fue sacada de Sport 890. El caso de Chico fue realmente extraño. Él se fue, contó que se enteró estando allá que todavía le habían renovado el contrato. La verdad que se portó generazosamente y no cobró nada a cambio de que le den la libertad de acción. Sí, sí, cobró simplemente lo que tenía. Lo que le debían, lo que le debían. Para la gente era muy caro porque no hizo tantos goles. Bueno, este año no hizo tantos goles. El primer año había andado relativamente bien. Hizo cinco goles en ocho partidos. Después hizo un gol en nueve. Y eso diríamos que puede ser todo. Saladín no lo quería. Dejo temas para la polémica del tipo de técnico. Un poco lo que hablaba hoy Sergio Marcarián, el tipo de técnico. Lo que decía hoy Fernando también. El caso de Nahuel Pan es un caso increíble, ¿no? O sea, estuvo sano mientras Peñarol no jugó porque pidió, por el tema del COVID, ¿no? Entre la licencia y el COVID, Peñarol prácticamente no ha jugado. Hace el gol en el clásico, donde juega 15 minutos. Exactamente. Juega como titular frente a cerro. Y ahora se pierde cuatro o cinco partidos. Debe ser un sueldo alto. ¿Por qué se lesiona? Entre otras cosas, ¿los jugadores se lesionan más cuando tienen más edad? O me parece a mí, o es un error. No, y la consecutividad, la seguidilla de partidos dice que conspira también contra las posibles lesiones. No, pero no jugó. Claro, no jugó. No es verdad lo de la... A ver, no es verdad, no. No, no es una cosa matemática que cuanto más años tenés, más te lesionás. Ejemplo, Vergesio en Nacional es el más viejo y no se lesiona casi nunca. Por ejemplo, capaz que hay pibes de 20 años que viven lesionados. O sea, si vos tenés una morfología, un entrenamiento desde chico, una buena alimentación, es más difícil que te lesiones. Estamos hablando de lesiones musculares, articulares. Una fractura, eso le puede pasar a cualquiera. Acá está... Llamamos a la nota, por favor, porque estamos hablando de Peñarol. Acá tenemos el mensaje largo, muy correcto. La verdad que chico... Un carbonero más a la distancia. Sí, 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 la verdad que muy interesante. Peñarol, ¿cómo está para el Clásico? Y primero, ¿cómo está como para jugar con el Clásico? Sí, bueno. No podemos obviar eso. Pero Peñarol jugó dos partidos hasta ahora con la Riera, empató uno y perdió el otro. En los dos iba ganando, no pudo mantener la diferencia y uno lo pierde, ¿no? En el que perdió, creo que jugó mejor que Kenil Pato. No, tenga dudas. En el primer tiempo. En el primer tiempo suelto. Tuvo mucha más chance que defensor, no tenga dudas. Primer tiempo. Mucha gente me dice... Pero los errores defensivos que tuvo en el segundo tiempo. Mucha gente me dice por qué sacaron a Mario Saralegui cuando le había agarrado la mano al equipo para este Clásico si no hubiese sido la mejor opción. Y bueno, y los mismos te preguntan por qué sacaron a Fulano también. Por el diario del lunes, Sergio. No, pero lo que sucede es que además en el periodo preelectoral en Peñarol, ningún candidato ni siquiera dijo, bueno, es una posibilidad Saralegui. Ningún candidato. Para mí era cantado Mario Saralegui. Yo, yo. Lo dije antes, pero no había un candidato en las sesiones de Peñarol que hubiera dicho, puede seguir Saralegui. Todos hablaban de otro candidato o si no, no lo decían. Pero esto es tan dinámico y los hechos a veces cambian lo que era la realidad de 15 días atrás. Que vos siempre estás y de eso se trata. ¿Pero qué pasó, Fernando? ¿Las cosas bien o que haya dicho...? ¿Usted iba a decir algo de Peñarol? No, que el otro día me pasó de acordarme algo que a veces dice Fernando, que Peñarol nunca se queja de los arbitrajes. Y que después del partido un dirigente... No, yo nunca dije eso. Después del partido un dirigente salió a decir que Peñarol quería a Bar porque había sido perjudicado en los dos partidos. Y la verdad me parece que, o sea, que ir a Bar me parece bien, ¿no? Es como dice Eduardo, que se queje en Peñarol y Nacional... No, pero a ver, yo hoy cuando estaba hablando del tema del Bar, si yo fuera entrenador de Peñarol o de un equipo grande, yo pedí a Bar porque va a haber mil veces más jugadas adentro del área del equipo chico que de la otra se pueden rescatar más cosas que no se puedan haber jugado. Sí, pero mirá que los penales que le cobraron fueron penales. No, fueron penales, claro. A ver, nadie está discutiendo eso. A lo que vos, un dirigente de Peñarol dijo que... Pero yo te estoy... Que con Bar hubiese ganado Peñarol. No, pero no, el otro día no. No, eso fue... Bueno, pero dijo que llevaría... Fue claro. Sí, 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 pero a lo que voy es... Se queja Peñarol, se queja Nacional, se queja Ríos, se queja Ríos. No, pero yo te quiero decir que hoy estaban hablando de los entrenadores. Un entrenador de equipo grande, obvio que tiene que pedir un bar porque vos vas a tener muchas más, supuestamente, jugadas adentro de un área que el otro equipo. Roberto Sanjuan está en línea, es el representante del Pulga Rodríguez, el jugador de... De Colón de Santa Fe. De Colón de Santa Fe, que se habló todo el día. ¿Qué tal, Roberto, cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches para todos, un gusto participar de este programa. Estamos aquí debatiendo muy fuerte, pero queremos saber qué pasa... Está difícil meterse ahí, pero bueno, me animé. ¿Qué pasa con el Pulga? Bueno, nada, me han llamado muchos periodistas de Uruguay diciendo que tenía casi resuelta su situación con Nacional. Conmigo no ha hablado absolutamente nadie de Nacional ni de Peñarol, porque también me han preguntado por Peñarol. Pero puntualmente el tema de Nacional, que más se habla, tampoco. No tuve ningún tipo de comunicación con nadie del club, ni el Pulga tampoco. O sea que es muy difícil que esté cerca. ¿Es caro el Pulga? No, no sé lo que es caro. Yo siempre digo que un jugador cuando rinde nunca es caro. Lo caro es cuando por ahí llega un club, un jugador que es gratis, le tenés que pagar un sueldo y no te rinde. ¿Y qué pasa con Colón? ¿Qué problema tiene con Colón? No, nada, él cumple un ciclo en Colón. Él simplemente considera que necesita un cambio de aire, ya termina su contrato, le quedan prácticamente cuatro meses, de esos cuatro meses, dos meses de competencia. Él considera que queda la historia de Colón y que es el momento justo para irse. Esa es la realidad. O sea, considera que ya está. Roberto, recién decía usted que nadie de Nacional, nadie de Peñarol en todo caso se comunicó, mostrando interés por Rodríguez. Ahora, cuando el ruido suena, porque algo puede venir, manejó con el jugador la posibilidad de venir a jugar al fútbol uruguayo, le comentó, mirá, suena esto en Uruguay, ¿te gustaría jugar en alguno de los grandes de Uruguay? Mira, ante nada, imaginate que tanto Nacional como Peñarol son uno de los grandes de Sudamérica, vamos a ser claros. O sea, sería un honor que cualquiera de los dos clubes se interesen por el fútbol, en este caso suena mucho Nacional. Y hoy casualmente, hablando con él, me dice, quizás el tema es Nacional. Y yo le digo, mirá, conmigo no habla nadie. Le digo, si alguien habla, te comento. Pero más allá de todo eso, tampoco nosotros estamos en condiciones de hablar algo hasta no resolver el tema con Corón, porque sería hasta irrespetuoso hablar con cualquier club, cuando nosotros todavía no terminamos el vínculo, no terminamos la relación que supuestamente podría definirse en estos días. Pero obvio que sería sumamente un honor y un gusto poder participar en el fútbol uruguayo, tanto y en Nacional, sería bárbaro. Roberto Cortita, nomás, ¿qué edad tiene el Pulga? 36 cumplió el primero. Muy bien. El primero de enero. Muy bien. Le agradecemos mucho. Entonces, la respuesta concreta, ¿viene el Uruguay? Por ahora no. No, no, por ahora sería mentirte, sería un gusto si surge la posibilidad. Pero no. Si hay un interés real, obviamente que sea un gusto, pero hasta ahora no hay, pero absolutamente nada de nada. Nada, pero nada de nada. Tiene contrato hasta mitad de año, ¿no? Otro mes. ¿Pero va a seguir jugando el Colón o se va a poner de vuelta la camiseta de Colón o no? No. No. No creo. ¿Ese es el contrato o no? No sé. Sí, se puede recibir el contrato tranquilamente. Quedan dos meses, tres meses. Hay que reconocerle a los jugadores esas cosas y hay que valorar a los jugadores cuando dejan todo, que dieron todo y que realmente, aparte Colón necesita un proyecto de fútbol para todo un año. Tener al Pulga dos meses no lo beneficia tampoco el técnico tampoco. Él tiene que proyectar un equipo para un año entero que va a pelear el descenso quizá o que va a estar en una situación donde va a necesitar realmente tener una continuidad de juego, etcétera, etcétera. Esas cosas que necesita un técnico para poder estar tranquilo, un cantero sólido. Y creo que tener un jugador como el Pulga dos meses y que después va a tener que cambiar todo un sistema de juego, a lo mejor, no es muy positivo eso. Gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros esta noche. No, un honor. Un honor, buenas noches para todos y gracias por su llamada. Un abrazo. A su disposición. Gracias, Roberto San Juan. Entonces, el representante del jugador argentino del cual se habló que podía venir. Vamos rápido a la pausa y ya volvemos. No te vayas, quedan algunos minutos más todavía en el diario del fútbol aquí en Canal 4. Vivo para vos. Estamos en vivo, no lo puedo ni creer. Claro. Vamos arriba. Voy a pedir el bar, voy a pedir el bar porque hoy pasó algo aquí y tenemos el bar para ver quién tuvo la culpa. A ver, a ver, a ver. A ver, tirame de vuelta a la jugada. Ahí está, mira, ahí va, ahí va. Hijo, quédese quieto, ahí está. A ver. Bueno, ahí ya la rompieron. Ahí ya rompieron la copa. No, falta otra cámara. ¿Y cuántas cámaras tenemos acá? El estudio no está limitado por la Comebol. Hay otra cámara. Esa no muestra. Es el bar de la Comebol. ¿Qué quiere, Gorsi? No estamos en Europa. A ver, ahí está el resultado. Escuchá. Yo pensé que era... Espere, espere. Bueno, a ver, pero... Pensé que había una. ¿Qué ha estado bien? Bueno, salió bien. Lo que pasó fue yo le tiré la pelota por arriba y usted por abajo. Y en la segunda vuelta se la fui a tirar por arriba otra vez y... No, no, no. Sanguinetti, sigan, sigan. Pará, pará, pará. Sigan hablando. Ahí va, ahí va, ahí va. El único que aparece por la cámara es usted, Sanguinetti. Así que... Vos, sigan hablando de Transfer Market. Sí, sí, sí. ¡Dámenos de aquí! Pará, pará. No es un barco. Transfer Market. No importa. Es lo mismo. Transfer Market es la pese a viaje. Claro. A ver, es normal que ustedes lo digan bien. Porque ¿quién le va a dar bola a eso? Sí, nadie. Solamente los contratistas. Igual que les da... Los clubes y los contratistas. Así les va. No es significante la diferencia entre el presupuesto de defensa y justicia y... Porque en esas copas no se aplica lo que yo digo. Por ejemplo... Igual, le voy a decir algo. Lo que representa también es el presupuesto que trascendió de 100.000 dólares. No, no, de 100.000 dólares. Hay que ver a qué cambio en la Argentina también. Claro, es un engaño a pichanga en cuanto a... Nadie sabe en la Argentina. Claro. La plata no vale nada en la Argentina. Que se utiliza en la Argentina. No es real, no es real. 100.000 dólares en la Argentina son 100 millones. Pero por eso, no es real. No, no se sabe. No, por eso. No se sabe. No se sabe. No, es que no se sabe si es más o menos porque es todo un... No son los de acá, dije. Un descontrol. No son los de acá, claro. ¿Resultado clásico usted se la juega? ¿Tiene alguna idea? Siempre, a ver, Marcarián acaba de decir que era muy malo. Siempre digo lo mismo, en este caso no por emular a Marcarián, pero siempre digo lo mismo. Pero es malo, no le importa. ¿Y cómo quiere que sepa? ¿Tiene un palpito? Y además, digo, los equipos son... Lo que dijo hoy también, primero Nacional tiene que jugar con Wander, después con Danubio. A ver cómo quedan los dos después de los dos partidos. Nacional, desde que fue confirmado Giordano, tres partidos. En la cancha no ganó ninguno porque el único que ganó fue por penales. Y Peñarol, desde que trajo a la Riera dos partidos, no ganó ninguno. Yo le decía, a ver, ¿quién gana no? O sea, ¿quién no pierde el clásico? Porque no hacen mérito como para ganar. No hacen mérito como para ganar. Jorge Sere, ¿quién gana el clásico? Mirá, te lo voy a decir así. Si uno de los dos gana y el otro no gana este fin de semana, ese gana el clásico. ¿Así de sencillo? Fernando Alve, usted... Y si los dos sacan el mismo resultado, o sea, los dos pierden, los dos empatan, los dos ganan, el clásico termina empatado, pero de acá a la luna. Si entran los presupuestos... En esto, no. Esto es mata-mata. Acá no entran los presupuestos ni los... Y son parecidos. Los presupuestos es para saber quién sale campeón. Ah, como defensa justicia, por ejemplo. No, no, depende de la copa. Yo soy ingeniero. No, no, no. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Pero estoy hablando, yo te escucho. Cuando Plaza Colonia ganó Clausura, o Apertura fue? Clausura. Cuando ganó Clausura no tenía mayor presupuesto, pero no ganó la Copa Uruguaya. Después se fue a la B. Ah, es la Copa Uruguaya. Es la Copa Uruguaya, es la Copa que quieren ganar. La que ganó Progreso, la que ganó Defensor, la que ganó Central, la que ganó Villavista. Sí, bueno, la ganó... ¿La ganaron? No, la ganaron hace 40 años. Ah, ah, hace mucho tiempo. No, 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 no. Y el mundo cambió. Contéstele, cómo sale Peñarov. El mundo no cambió, el mundo no cambió. Para mí era siempre Peñarov. Claro. Bueno, bueno, el tema le voy a seguir en juego. Hace 40 años también nos ganamos la Copa de la Copa de toda América. Claro, por eso. Claro. Por eso, pero hace 40 años el mundo era otro, da la casualidad, o sea, coincide con lo que yo digo. Pero él no se dio cuenta que hay que avisarle. Pero la del 2011 y la del 2011. ¿La ganó Peñarov? ¿Lo qué? ¿La Copa de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa Uruguaya? ¿Y Uruguay qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pero ahora está discutiendo, me discutí, lo de la Federación de Historiadores, lo otro, no se pueden acomodar las cosas como a uno le convenga. ¿Y cómo las acomoda usted? Yo no, que yo digo que es posible. Y la prueba, los hechos me dan la razón. ¿Quién salió campeón de la Libertadores? Defensa y Justicia. No, de la Libertadores. Ni River, que es el mayor presupuesto, ni Flamengo, que es el otro mayor presupuesto. No, no, Palmeiras. Perdón, ¿son los mayores presupuestos? Son cuatro. Ah, los cuatro de los diez. ¿Y es así? Sí, es así, es así. Es así. No me mires a mí, yo que tengo que ver. No, porque vos estás de acuerdo. Pero es así. Ninguno, ninguno, ninguno de los dos mayores presupuestos gana la Copa. No es presupuesto. Valor de mercado. Ninguno de los dos que tiene. Las Copas Libertadores de esta década última las ganan los equipos, sobre todo en los últimos tres años. No, no, no. Son cuatro. Lo que pasa es que también, si vos lo hablás de década, lo hablás de década. Y sí, estamos hablando de dos. Cuando conviene la década. No Atlético Nacional Medellín. Cuando conviene son 40 años. Cuando no conviene son 100. Cuando no conviene en una semana. ¿Hasta qué no va el programa? Bueno, yo lo que le digo es lo que está demostrado en los datos en los que salen campeones. Usted puede decir en lo que puede salir. Lo que puede pasar. No porque no puedo hablar de hace unos cuantos años ni una semana. Me estamos hablando de ahora. Yo estoy hablando de defensa y justicia que salió campeón. Pero no estamos hablando de esa Copa. Yo siempre dije que la Copa... Ah, es otra Copa. Es otra Copa. Sí, cambiemos. Nacional y Peñarol son candidatos a jugar. Por presupuesto y por valor de plantel. Si la juegan. En Uruguay. Bueno, Nacional jugó la Copa Sudamericana. No. Entonces no la podía ganar. Por eso. Por eso. ¿Y Peñarol y Peñarol? ¿Jugar la Libertadores y no llegar o jugar la Sudamericana y ganar? ¿Qué eligió Nacional? No, no. Nacional no. ¿Qué eligió Peñarol? ¿Qué eligió Peñarol? Yo creo que no eligen. Ganan lo que pueden. Lo que pueden. Por eso. ¿Y qué pasa cuando pierden la Copa Libertadores? Cuando quedan eliminados. A veces van a la Sudamericana. ¿Y qué pasa en esa semana que van de una a otra? ¿Qué es lo que dice el hincha? Premio Consuelo. Déjese de broma. ¿Qué va a ser el Premio Consuelo? Para mí no. Para usted no. Para mí no. Y es más, y a la Copa Sudamericana ahora van a dar varios millones de dólares más. Miren qué Copa. Esta Copa va para sorteo en redes sociales. Y como siempre, futboleros.com.uy Nos trae todo tipo de Copas, Libertadores, Copas Américas, Copas del Mundo. Así que la Jury Med va a sorteo. La Jury Med va a hacer sorteo. Tremendo la Copa. Se quedó sin preguntarme, no le voy a decir nada. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Agarra Peñarol. ¿En serio? ¿Le hizo un pronóstico? No. ¿Qué me dice? ¿Para cuándo un qué? ¿Para cuándo un clásico en el parque central preguntará acá? Bueno, y cuando Nacional se decida. Cuando le toques a los cartarios primero. Cuando Nacional se decida. Bueno, se tuvo una posibilidad. Bueno, pero no estaba. Yo no como que lo preguntara un hincha de Peñarol. No sé. No, pero los productos de Peñarol. Sí, claro. No, nos tenemos que ir porque si nos tenemos que ir, yo le doy mucho valor acá por redes sociales, gente que no conozco, me dice, o sea, seguidora, una muchacha de Gaby Rodríguez, que hay que darle valor porque la pareja, Leonardo Jorge, mira el programa siempre y ella nos tiene que fumar a todos nosotros discutiendo cómo estamos haciendo el reconocimiento a las damas. Leonardo Jorge. Pasó una nueva emisión. Espere, espere. ¿Y ahí está Alberto Carballo? Sí. Que Cerecha pasa de volverle saco enseguida por la casa. Ah, bueno. Pasó una nueva emisión del diario del fútbol. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Chao.